La música de los meses Muere el año entre risas, cánticos y festejos De fárvulos que quieren eternizar el instante Un anciano bajo las luces navideñas de la calle Con mirada dulce y de nostalgia Vuelan el tiempo y pintan la memoria el cuadro de los meses del año Enero y febrero son tan cortitos Nunca el tiempo alcanza para pagar las deudas Y asimilar los nuevos compromisos y las alzas Marzo es la agonía que nos dice Las culebras siguen vivitas y coleando Abril es el cuarto de la espera Todo es posible y las soluciones pueden llegar Sorprende mayo con sus nuevos colores Y la presencia eterna de la madre Que nos trae las lluvias, las flores El aroma de las frutas y otra vez la esperanza Julio tiene la cara del maestro regañón Nos advierte que vamos a mitad de camino Muchas cosas hemos aplazado Puro tilín, tilán y nada de paletas dice la abuela Julio y agosto son la liberación de los tormentos Recargamos energía y creemos que los sueños pueden cumplirse Septiembre nos acude y nos pone a ver el mundo al derecho Como una película en blanco y negro Octubre nos llena de fervor y estoicismo Nos da el ánimo de creer que el tiempo que falta del año será suficiente para que se cumplan Las promesas y sobreponernos y sobreponernos a las tragedias Tufiembre es la resignación Nos convencemos, todos nuestros deseos no se podrán cumplir Y empezamos a imaginar el año venidero Diciembre siempre será bello y luminoso Así no tengamos una moneda en el bolsillo Así la muerte y el dolor nos acechen Siempre habrá lugar para una sonrisa Un beso, el amor del mundo y un pueblo Gracias por ver el video